Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 257 del Catecismo de la Iglesia Católica Las obras divinas y las misiones trinitarias Dios es eterna, Beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo. Gracias al espíritu de adopción filial, este designio es una gracia dada antes de todos los siglos. Nacido inmediatamente del amor trinitario, se despliega en toda la obra de la creación, en toda la historia de la salvación, Después de la caída en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas. Porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así la Iglesia confiesa, siguiendo al Nuevo Testamento, Uno es Dios, y Padre, de quien procede todas las cosas, un solo Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno, el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Son, sobre todo, las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo, las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Toda la economía divina obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre, lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo, lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. El fin último de toda la economía divina es el acceso de las criaturas a la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme eternamente de mí mismo para establecerme en Ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de Ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de Tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella Tu cielo, Tu morada amada y el lugar de Tu reposo. Que yo no deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí eternamente, totalmente despierta en mi fe, en mi adoración, entregada sin reservas a Tu acción creadora. Resumen El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede darnos a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre Eterno, y que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios. Lo mismo del Espíritu Santo enviado por el Padre, en nombre del Hijo, y por el Hijo de junto al Padre, revela que Él es, con ellos, el mismo Dios único, con el Padre, y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo procede del Padre, en cuanto fuente primera, y por el don eterno de éste al Hijo, del Padre y del Hijo en comunión. Por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad. Aquí abajo, en la oscuridad de la fe, y después de la muerte, en la luz eterna. La fe católica es ésta, que veneramos un Dios en la Trinidad, y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas, ni separando las substancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, una es la divinidad. Igual la gloria, coeterna la majestad. Las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar. Pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad. Sobre todo, en las misiones divinas de la encarnación del Hijo, y del don del Espíritu Santo. Cuando pienso en la Santísima Trinidad, tengo que confesarles que a veces se me hace un poco difícil. Acostumbrado a racionalizar a las matemáticas, a la contabilidad, al tratar de hacer un inventario, a veces es difícil, en mi mente, tratar de ponderar esto. Es cuando entonces, tengo que llevarlo a otro nivel, a la oración. Y en la oración, aunque no entienda con mi mente, puedo percibir de una manera certera, en mi corazón, esta realidad irrefutable. Que es un solo Dios. No hay distinción en substancia, en la esencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Toda gloria a cada uno de ellos. Y cuando glorifico a uno, no le quito nada al otro. Porque lo hago, y es posible, gracias a la intervención del uno y del otro. Es ahí donde me doy cuenta que Dios es un solo Dios, pero es trino. Tres personas diferentes. Y más aún me sorprendo cuando leo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, o como se decía, que acabamos de leer aquí mismo en el Catecismo, que esta Trinidad, así como Dios, se ha querido revelar, es porque Él quiere que participemos de esa misma relación. Que estemos, pudiéramos decir, en su corazón. Y de ahí, la importancia que podamos abrirnos a este misterio, a aceptar el amor desbordante de este único Dios, que se ama a sí mismo, pues son tres diferentes personas y que no es encerrado en sí mismo como una persona egoísta, porque no lo es, son tres personas diferentes y que aún así, ha querido amarnos de tal manera que nos adopta como sus hijos para que seamos parte de esta familia espiritual. Piensa en la Santísima Trinidad por un momento o por el momento que sea necesario hasta que puedas llevarlo a la oración y en la oración lo puedas reconocer en tu corazón. Entonces te darás cuenta el por qué tantos santos defendían esta verdad irrefutable, porque sencillamente es la experiencia que se tiene de un solo Dios vivo y verdadero, que cuando lo experimentamos, experimentamos el amor de un Padre, de un Hijo y del Espíritu Santo, de un solo Dios, pero tres personas diferentes que en ellas nos encontramos nosotros para poder estar junto con ellas en la eternidad. Hermano, este misterio es realmente importante. Así que, que no se quede en tu mente, sino llévalo a tu corazón y en tu corazón que se haga una verdadera experiencia de oración.